Nos vamos a Punta del Este a tomar contacto con Walter Leyva, allí está yo la temporada. Walter, hola. Tranquilo, qué pasa, qué pasa, estamos en un evento. Buena onda, porque se le cruzaban en cámara y dije, estamos en un evento, chicos. Yo me paré, viste, vos te ibas al corte y yo empecé ya a darle con todo, a contarte que estamos de fiesta, que seguimos disfrutando de una... Claro, bueno, hay comida, hay bebidas, hay un buen clima, hay mucha gente linda. Mirá, y me encuentro con amigos, con gente, con compatriotas que están disfrutando de las vacaciones. Diego Díaz, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien, bien, beso ahí para María. Contento, la verdad, es una ciudad esta siempre hermosa, que te decía hace un rato fuera de micrófono, no pierde el encanto. Y bueno, encontrando gente también que en algunos casos hacía mucho, no veía, disfrutando. Muchos argentinos, ¿no? Sí, sí, sé que también muchos ya se han ido, que muchos han venido para celebrar el 31 y se quedaron los primeros días del año, pero sí, 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 de hecho ahí pasa otro. Sí, hay muchos argentinos, sí. Ahora, plan descanso, plan venir a fiesta, salir un rato, disfrutar y volver a trabajar con las pilas recargadas. Sí, la verdad que esa es un poco la idea. Venimos y todavía no terminó de dos años realmente muy complicados, todavía estamos viviendo la complicación y bueno, tratando en la medida que sean en lugares así, al aire libre, de poder disfrutar para ya el 15 estar allá y volver a empezar el año laboral. ¿Anda el Pocho? ¿Anda el Kun? ¿Por aquí también vacacionando? ¿Te vas a encontrar? ¿Hay onda por ahí? No, sí, buena onda, sí, no sé si me lo voy a encontrar porque también mi plan es distraerme y no precisamente andar permanentemente de evento en evento. Hoy pasé por acá, hay gente conocida, disfrutamos un rato, pero la onda es descansar, música, y mirá, hablando de música, dos DJs, dos DJs, bueno, buenas vacaciones. Gracias, igualmente. Y buen regreso para Argentina y a trabajo. Meme Bouquet, Ale Lacroix, recién los vi abrazarse, charlar y eso está bueno que suceda, ¿no? Disfrutando, disfrutando del verano, de este lugar mágico, Ale con Ale siempre nos encontramos acá, charlamos, nos ponemos al día, la verdad que mirá, mirá el lugar es soñado. ¿Los dos trabajando, aparte de estar vacacionando? Sí, más trabajo que otra cosa, pero siempre disfrutando y el sabor del reencuentro, sobre todo con Meme y con todos. Muy bien, muy bien. ¿Vacaciones ahora? ¿Estuviste ya por la Breche? ¿Te vimos? Sí, un poco lo que dice acá, Ale, no, no, la verdad que no, vacaciones para nosotros, o sea, la temporada es muy difícil, normalmente es noche, laburo, día, o sea, no es muy compatible en esta temporada del año, pero después, cuando llega marzo, nos vamos. La verdad que por suerte estamos volviendo a laburar y volviendo a hacer cosas, y estamos volviendo como la normalidad, un montón de fiestas, así que nada, disfrutando, aprovechando a laburar, que estuvimos mucho tiempo parados y divirtiéndonos, porque también es eso, nos gusta lo que hacemos y aprovechamos esta oportunidad que tenemos que estar acá. Y todos queremos fiesta, un poquito, aunque sea cuidándonos. Creo que sí, todos queremos vernos, todos queremos socializar, todos queremos abrazarnos y sobre todo bailar. A disfrutar, buena temporada para ambos, que siempre me lo encuentro por acá, cada verano punta, es un punto en común de muchos. Sí, punta siempre, punta siempre es lindo en todo el año, pero en esta temporada, en este pedacito de la temporada es especial siempre, así que lindo reencontrarse. Bueno María, como ves, muchos artistas, muchos DJs, hay mucha gente de Argentina todavía aquí presente, algunos que van llegando, también otros que ya se fueron, que volvieron para casa, pero bueno, vos sabés que hoy temprano hay una nueva modalidad, aquí los funcionarios públicos a partir de hoy van a poder oficiar de jueces, de alguna manera, para las personas que desean contraer matrimonio. Y el intendente de este departamento, Enrique Antía, del departamento de Maldonado, hoy fue el encargado de darle la libreta a una pareja que ya tenía su familia constituida, sus dos hijos, fue una ceremonia bastante emotiva, pero aprovechamos la oportunidad para que Charle con Reperfilar y nos cuente cómo viene la temporada, esta 20-22 en Punta del Este. Nosotros esperamos una temporada razonable. Agradecerle. Y vino mucha gente, ¿no? Es que había una necesidad de encontrarse, me da la sensación, y descomprimirse con toda la tensión vivida este año pasado, ¿verdad? Y la verdad que está lleno el departamento, no solo en Punta del Este, ¿no? Piriápolis está lleno, José Ignacio y La Barra también. Y la gente viene pensando en quedarse algún día más todavía, lo que es una buena señal para adelante, ¿no? Yo estoy muy conforme con eso. Estaba previsto los casos y la posibilidad de contagio, porque la enfermedad sigue entre nosotros. Sí, sabemos que está, y que en el mundo está con mucha presencia, ¿verdad? En Argentina, en Brasil y en el mundo, ¿verdad? Acá nos agarra bastante bien, porque la vacunación de Maldonado ha sido fantástica. Estamos en niveles muy altos de población vacunada, cosa que me da tranquilidad porque es una defensa, ¿no? Incluso hay pocos que falta hacerle refuerzo de los uruguayos acá en Maldonado. Maldonado abierto para disfrutar, para que vengan todos los argentinos. Y a cuidarse. Y a cuidarse, ¿verdad? Con responsabilidad.